La mezquita Sheikh Zayed es una mezquita situada en Abu Dhabi. Su nombre hace honor al primer presidente de los Emiratos Árabes, Zayed bin Sultan al-Nahayan, que falleció en 2004. Su lugar de descanso final se encuentra en los terrenos junto a la misma mezquita, la cual fue construida entre 1996 a 2007. Es la mezquita más grande de los Emiratos Árabes Unidos y puede ser visitada por personas de otras confesiones religiosas. El edificio tiene unas dimensiones de aproximadamente 290 y 400 metros, con una superficie de más de 2 hectáreas excluyendo los jardines exteriores y los estacionamientos de vehículos. La mezquita se extiende en una superficie de 20.000 metros cuadrados, la cual la tiene en el puesto número 15 como más grande del mundo por la cantidad de personas que puede recibir. En cuanto a su arquitectura, la mezquita cuenta con 4 minaretes, que son las torres que llevan las mezquitas musulmanas, de altura de 107 metros y con 82 bóvedas de 7 tamaños diferentes. La bóveda más importante tiene una altura de 80 metros y un diámetro de 36 metros. El complejo tiene 1048 columnas en el exterior y 96 en el interior. La decoración es artesanía de alta calidad y los motivos son de inspiración musulmana, pasando por Marruecos, Argelia y Pakistán. Además se utilizaron miles de piedras preciosas y semipreciosas para la decoración de la mezquita, especialmente incrustadas en el mármol. La sala principal tiene 10 lámparas de araña de 10 metros de longitud y de 9 toneladas de peso a base de cobre y recubiertos de oro, fabricados en Alemania por la empresa Swarovski. La alfombra en la sala principal es con 5.627 metros cuadrados, la alfombra más grande del mundo, pesa 47 toneladas, 35 de lana y 12 de algodón y tiene un total de 2.268 millones de nudos. Fue hecha mano por aproximadamente 1.200 mujeres iraníes y diseñada por el artista Ali Khaliki. Tiene un valor estimado de 545 millones de dólares.